¿Alguna vez has sentido que la vida te sobrepasa? ¿Que las preocupaciones, los miedos y el estrés diario te impiden vivir plenamente? ¿Qué pasaría si te dijera que existe una filosofía antigua que puede ayudarte a enfrentar todo eso con calma, resiliencia y paz interior? El estoicismo, una filosofía con más de 2000 años de antigüedad, no es solo para filósofos o académicos, es una herramienta práctica que tú puedes usar cada día para mejorar tu vida. En este vídeo descubrirás cómo aplicar los principios estoicos en tu día a día para lograr una mente más fuerte, una vida más plena y un corazón más sereno. Si te interesa vivir con mayor equilibrio, sigue viendo, porque lo que aprenderás aquí puede cambiar tu vida. Para practicar el estoicismo en la vida diaria, primero, has de desarrollar la dicotomía del control. Pregúntate, ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, déjalo ir. No puedes controlar el tráfico, la opinión de los demás o incluso los cambios en la economía. Lo que sí puedes controlar es cómo reaccionas a estas situaciones. Imagina que el día comienza con un inconveniente, como un retraso en el transporte. En lugar de frustrarte, recuerda que solo controlas tu actitud frente al evento. Epicteto, respira, acepta la situación y sigue adelante. Cambia tu diálogo interno. Los estoicos nos enseñan a ser nuestros propios guardianes de la mente. Epicteto decía, No son las cosas las que nos molestan, sino nuestros juicios sobre ellas. Por ejemplo, en lugar de decir, esto es horrible, intenta decir, esto es desafiante, pero puedo manejarlo. Esta pequeña práctica puede transformar tu perspectiva diaria. Practica la gratitud consciente. Seneca hablaba de apreciar lo que ya tenemos en lugar de enfocarnos en lo que nos falta. Cada mañana toma un momento para agradecer tres cosas en tu vida. Puede ser algo tan simple como el aire fresco, un buen libro o una conversación agradable que tuviste ayer. La gratitud es un antídoto poderoso contra la insatisfacción. Adopta la visualización negativa. Antes de enfrentar un día lleno de retos, dedica unos minutos a imaginar cómo podrían salir mal las cosas. No es para ser pesimista, sino para prepararte mentalmente y fortalecer tu resiliencia. Si luego todo sale mejor de lo esperado, lo vivirás como una victoria. Pero si las cosas se complican, ya estarás listo. Refuerza tu autodisciplina. La autodisciplina es fundamental para los estoicos. Esto significa establecer y seguir rutinas que te acerquen a tus metas, como mantener una dieta equilibrada, hacer ejercicio regularmente o dedicar tiempo a la meditación diaria. Cada pequeño paso en la dirección correcta es una victoria estoica. Antes de terminar, quiero profundizar en algunos consejos prácticos que te ayudarán a integrar el estoicismo en tu vida diaria. Estos no son solo principios abstractos. Son prácticas que puedes empezar a implementar hoy mismo para ver cambios significativos en tu manera de vivir. 1. Diario estoico. Reflexiona y crece. Todos los días. Llevar un diario es una de las herramientas más poderosas en el camino del estoicismo. No se trata de un simple registro de lo que haces cada día, sino de una reflexión profunda sobre tus pensamientos, emociones y acciones. Marco Aurelio, uno de los grandes estoicos, escribía diariamente para examinar sus ideas y mantenerse centrado en sus valores. Para empezar, cada noche antes de dormir, dedica unos minutos a escribir en tu diario. Reflexiona sobre cómo fue tu día. ¿Hubo momentos en los que perdiste la calma? ¿Qué situaciones te hicieron sentir frustrado o ansioso? Pero no te detengas ahí. Pregúntate también, ¿qué hiciste bien? ¿Cómo manejaste las adversidades? ¿Hubo un momento en que aplicaste un principio estoico, como la paciencia o la aceptación? Es importante que tu diario sea un espacio libre de juicios. No se trata de culparte por lo que no hiciste bien, sino de aprender y crecer. Cada entrada es una oportunidad para entender mejor tus patrones de comportamiento y para hacer ajustes que te acerquen más a la persona que deseas ser. Además, revisa tu diario regularmente. Esto te permitirá ver tu progreso con el tiempo y te ayudarás a identificar áreas recurrentes donde necesitas trabajar más. Con el tiempo, notarás como tu mente se vuelve más disciplinada y tu vida más equilibrada. 2. Lecturas estoicas. Alimenta tu mente con sabiduría. La lectura es otro pilar fundamental en la práctica estoica. Los estoicos consideraban que la filosofía era una práctica diaria. Y una de las formas de mantenerse conectados con sus principios era mediante la lectura de textos filosóficos. Obras como Meditaciones de Marco Aurelio, Las Cartas a Lucilio de Seneca y El Enquiridión de Epicteto están llenas de lecciones valiosas que puedes aplicar en tu vida. Dedica al menos 10 minutos al día a leer sobre estoicismo. No necesitas devorar un libro completo de una sola vez. De hecho, es más beneficioso leer lentamente, permitiendo que cada idea se asiente y reflexionando sobre cómo puedes aplicarla en tu vida diaria. Una buena práctica es combinar la lectura con tu diario estoico. Por ejemplo, si lees un pasaje que te resuena, anótalo y reflexiona sobre cómo lo aplicarás. ¿Cómo puedes llevar esa enseñanza a tu vida cotidiana? ¿Qué situaciones actuales en tu vida podrían beneficiarse de esa sabiduría? Otra forma de profundizar es leer varias interpretaciones o comentarios sobre los textos estoicos. Esto te ayudará a comprender mejor los contextos históricos y filosóficos y te permitirá ver las enseñanzas desde diferentes perspectivas. La clave aquí es la consistencia. La lectura diaria de textos estoicos te mantendrá centrado y te proporcionará la inspiración necesaria para aplicar sus principios. 3. Mindfulness estoico. Vive en el presente con propósito. La práctica de la atención plena o mindfulness es perfectamente compatible con el estoicismo y es una herramienta poderosa para vivir con mayor serenidad y control. Los estoicos nos enseñan a enfocarnos en el presente, en lo que está frente a nosotros, en lugar de preocuparnos por el pasado o el futuro. Para practicar el mindfulness estoico, empieza por ser consciente de tus pensamientos y emociones en cada momento. Cuando estés en una conversación, por ejemplo, practica la escucha activa. Esto significa que en lugar de pensar en lo que vas a decir a continuación, simplemente escucha, sin juicios, y absorbe lo que la otra persona está diciendo. Esto no solo mejorará tus relaciones, sino que también te ayudará a mantener la calma y la claridad mental. Cuando estés realizando tareas diarias, como caminar, comer o incluso trabajar, concéntrate en la experiencia de ese momento. Si estás caminando, siente el suelo bajo tus pies, la brisa en tu rostro, los sonidos a tu alrededor. Si estás comiendo, saborea cada bocado. Presta atención a los sabores y texturas, en lugar de comer distraídamente. El mindfulness también implica estar consciente de tus reacciones emocionales. Cuando sientas que una emoción negativa está surgiendo, como el enojo o la ansiedad, no la reprimas ni la dejes desbordarse. En lugar de eso, obsérvala. Pregúntate. ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Es algo que puedo controlar? ¿Cómo puedo responder de una manera más estoica? Esta pausa consciente te permitirá actuar con mayor sabiduría y calma. 4. Mantén una actitud estoica. Fortalece tu resiliencia diaria. La actitud estoica no es solo una filosofía abstracta, sino una mentalidad práctica que puedes llevar contigo a donde vayas. Esta actitud te prepara para enfrentar los desafíos de la vida con una mente clara y un corazón tranquilo. Un principio clave del estoicismo es la aceptación de la transitoriedad de todas las cosas. Nada es permanente. Ni el éxito, ni el fracaso, ni la felicidad, ni la tristeza. Cuando entiendes esto profundamente, puedes enfrentar las dificultades con la certeza de que esto también pasará. Este simple recordatorio puede ayudarte a mantener la calma en medio de la tormenta. Imagina que estás en el trabajo y recibes una crítica inesperada. En lugar de reaccionar defensivamente o dejar que te afecte profundamente, toma un momento para recordar que esta situación es temporal y que tú controlas cómo respondes a ella. ¿Podrías aprender algo útil de esa crítica? Puedes ver esta situación como una oportunidad para crecer en lugar de como un ataque personal. Otro aspecto importante es la práctica de la empatía y la comprensión hacia los demás. Los estoicos enseñan que todos estamos luchando nuestras propias batallas internas. Cuando alguien te trata mal o actúa de manera irracional, recuerda que es posible que esté lidiando con sus propios miedos y frustraciones. En lugar de responder con ira, trata de entender y, si es posible, responder con calma y compasión. Esto no sólo desarma la negatividad, sino que también refuerza tu paz interior. Gracias por acompañarme en este viaje hacia una vida más estoica y equilibrada. Si sientes que este video te ha aportado valor, no olvides darle like y compartirlo con alguien que también necesite un poco más de serenidad en su vida. Déjame saber en los comentarios qué aspecto del estoicismo te gustaría explorar más a fondo. O comparte tu experiencia practicando estos principios. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte más contenido que te ayudará a vivir una vida más plena y consciente. Mantente, mantente firme, mantente sereno y recuerda, la clave para una vida feliz está en cómo manejas lo que no puedes controlar. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!